sectas heréticas clase 1 audio 2 sigamos con el segundo término que es el término secta definición de secta viene del latín que es secta y podría definirse como doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo eso sería una de las definiciones de secta doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo la ortodoxia es una conformidad a los principios de una doctrina o de las normas o prácticas tradicionales aceptadas por la mayoría como las adecuadas en un determinado ámbito eso sería la ortodoxia lo que es la conformidad de principios de una doctrina o de normas o prácticas tradicionales la ortodoxia sería lo que se establece como norma tradicional lo que tradicionalmente es una norma lo que es una tradición para la gran mayoría que se acepta para la gran mayoría eso sería la ortodoxia bueno una secta se aparta de esa ortodoxia doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo eso es lo que podría decirse de la palabra secta o del término 6 secta sigamos en segundo lugar se podría decir acerca de la secta que es un conjunto de seguidores de una secta eso sería la secta misma el conjunto de seguidores por ejemplo la secta de los esenios el conjunto de personas que son seguidores de una secta también se la denomina secta y también se puede decir de la secta que es una comunidad cerrada en tercer lugar una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos esa sería la tercera definición podemos decir de la palabra secta viene del latín secta y se define como la doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo dijimos es el conjunto de los seguidores o una comunidad cerrada que promueve y aparenta promover fines de carácter espiritual eso sería una secta podríamos decir también que una secta es una organización religiosa que usa la biblia sin considerarla como una autoridad para todos los asuntos de fe y práctica es una organización religiosa que usa la biblia pero no la considera como una autoridad de todo asunto fe asunto de fe y práctica también podemos hablar de los de los sectarios que son hombres que forman su propia doctrina una doctrina que no concuerda con la doctrina bíblica o que directamente la contradice sería una falsa doctrina contrariamente a la sana doctrina no dios en su omnisciencia y su presencia vio y profetizó para advertirnos a nosotros acerca de esto de que sectarios y sectas saldrían incluso desde la verdadera iglesia del señor en primera timoteo 4 1 se nos habla de esto le voy a leer ahora primera timoteo 4 1 la versión reina valera 1960 dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios dice que apostatarán apostatarán y escucharán a doctrinas de demonios bueno les leo otra versión la versión nacar colunga que es una versión católica que tiene una buena traducción también fíjense cómo dice pero el espíritu claramente dice que en los postreros tiempos apostatarán algunos de la fe dando oídos al espíritu del error y a las enseñanzas de los demonios dice que apostatarán de la fe dando oídos a las enseñanzas de los demonios en la otra versión se traducía a doctrina ahora enseñanzas les leo otra versión más que es la nueva biblia de los hispanos el mismo versículo primera timoteo 4 1 el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios dice que se apartarán de las antes decían apostatarán apostatarán y ahora dice se apartarán de la fe en la versión 1960 hablaba de doctrinas la nacar colunga de enseñanzas y ahora vuelve a hablar de doctrinas de demonios la palabra apostatarán viene de la palabra griega a fiste me que significa remover es decir activamente instigar a una revuelta pero también se puede usar y en el sentido más común como reflectiva reflexivamente que no es tomar una acción sino reflexivamente desistir de algo desertar significaría apartarse apostatar la idea es estar en un lugar creyendo algo y luego estar en otro lugar o sea dejar ese lugar que se considera ortodoxo digamos tradicionalmente porque se considera como una norma por la mayoría dejarlo para estar en otro lugar y creer otra cosa sería apartar apostatar así que en una clase en una clase de sentido los sectarios abandonan esas enseñanzas primarias y se colocan en otro lugar para creer otra cosa abandonan desertan apostatan esa es la idea bueno etimológicamente la palabra secta viene del latín y del participio executus del verbo sexis que significa seguir la idea es la de un grupo de personas que siguen a un cabecilla y en la práctica a una corriente religiosa o ideológica diferente a la tradicional bueno por lo general las sectas difieren en cinco puntos de vistas de la verdad bíblica difieren en su punto de vista en cuanto a la biblia en su punto de vista en cuanto a jesucristo en su punto de vista en cuanto a la salvación en su punto de vista en cuanto a la vida futura y en su punto de vista en cuanto al hombre el apóstol pablo les habló contra esto a los corintios cuando les escribió en segunda corintios en el capítulo 11 el versículo los versículos 3 y 4 fíjense cómo dice pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a cristo pero si viene alguno predicando a otro jesús que el que os hemos predicado y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis la devoción simple y pura de los corintios a cristo era amenazada por una falsa enseñanza el apóstol pablo no quería que los creyentes perdieran su amor por el señor jesucristo mantener a cristo en el primer lugar de nuestras vidas puede ser difícil cuando tenemos muchas distracciones que amenazan con desviarnos en la fe así como eva perdió el rumbo por escuchar a la serpiente nosotros también podemos perder nuestro rumbo al permitir en nuestras vidas al permitir que nuestras vidas estén saturadas y confundidas bueno lo que tenemos que hacer es preguntarnos no hay algo que está debilitando el compromiso de mantener a cristo en el primer lugar en nuestra vida cómo podemos librarnos de las distracciones que amenazan nuestra vida de devoción a dios los creyentes en corintios aceptaron más la adulación aceptaron los mensajes que aparentaban ser buenos y que parecían tener sentido hoy hay muchas enseñanzas falsas que parecen sensatas no las acepte simplemente porque parezcan tener autoridad o digan cosas que a usted le agrado investigue en la biblia y compare las palabras de la gente a la luz de la palabra de dios la biblia debe ser nuestra guía de autoridad no escuché a ningún predicador autoritario que contradiga la palabra de dios nosotros deberíamos ser como los bereanos es decir como los cristianos de berea porque la biblia dice que los bereanos fueron más nobles que los de tesalónica porque después de escuchar con toda solicitud las enseñanzas ellos además dice escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así así mismo como deberíamos ser no dice en hechos 17 11 y estos eran más nobles que los de los que estaban en tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así nosotros necesitamos hacer dos cosas recordar y saber recordemos que frente a la realidad de la secta hoy más que nunca necesitamos no sólo conocer creer y confesar sino también conservar el evangelio leemos en en romanos acerca del evangelio en el capítulo 1 versículo 10 es porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree eso es lo que necesitamos recordar no que tenemos que conocer creer confesar pero también conservar el evangelio y además necesitamos saber que la maldición está sobre quien participa de las sectas en gálatas el apóstol dice en el capítulo 1 versículo 6 estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente el del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema